Te cantamos desde Arali para que lo bailes tu grupo Genesis Me has convencido que yo fui el primero Que yo soy tu dueño, tu locura mujer Pero me has mentido burlando mi cariño Perdido estoy, mujer engañera Me has convencido que yo fui el primero Que yo soy tu dueño Tu locura mujer Pero me has mentido burlando mi cariño Perdido estoy, mujer engañera Como dos enamorados mejor que terminemos Tú estás matando mi pobre corazón Como dos enamorados mejor que terminemos Tú estás matando mi pobre corazón Como dos enamorados mejor que terminemos Tú estás matando mi pobre corazón Como dos enamorados mejor que terminemos Tú estás matando mi pobre corazón Como dos enamorados mejor que terminemos Tú estás matando mi pobre corazón Tú estás matando mi pobre corazón Gracias por ver el video.